No me pueden parar, no me van a frenar Porque sé que tengo todo el fat y no está allá Saben que ando para, para ya que triunfar Y ganar y celebrar la victoria La victoria que me merezco Saben que el ambiente no tiene precio Lo mío es inacto, es intacto El mal ambiente Por eso yo siempre digo Que podré conseguirlo Por más que a mí me cueste Esto trata de superarse cada vez más No rendirse, no descargar Y siempre continuar Para poder llegar y alcanzar Todas tus metas, lo que te prometa No me pueden parar, no me pueden frenar Porque sé que tengo todo el fat y no está allá Saben que ando para, para ya que triunfar Y ganar y celebrar la victoria Esta victoria que me merezco Saben que lo mío no tiene precio Lo mío es inacto, es intacto El mal ambiente Por eso yo siempre digo Que podré conseguirlo Por más que a mí me cueste Yo Daisy, you're gonna kill him Y que me cueste No te divisas No te divisas Yo ando para ti No te divisas Gracias por ver el video.